¡Suscríbete al canal! 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 gran aniversario y como no me toma de sorpresa que llegue aquí CL11, estoy muy orgulloso de que ustedes estén presentes y la verdad, vengan a apoyar a este bonito deporte preséntense toda la gente, toda mi bandita luchística en las grandes arenas y pequeñas, este deporte es maravilloso y hoy estamos engalanados en la arena La Esperanza con este tercer gran aniversario y vamos a disfrutar, porque no, los invita su amigo Asa Andrade. Oye, como te podemos encontrar en las redes sociales para que el público pues te siga porque pues ya eres parte de muchas arenas como por ejemplo en tus inicios en la arena Jalisco, ¿no? Así es, quiero mandar de verdad un gran saludo a todos los que me iniciaron en esto que son el señor Al Carrillo, que de verdad un fuerte abrazo él creyó en mí, el señor Edgar Alejandre que le aprendí mucho y pues en las redes sociales me pueden encontrar como Asa Andrade Facebook y nada más, ahorita estamos manejando lo que es Facebook y vénganse a encontrarnos en todas las arenas y voy a estar presente junto con ustedes mi bandita luchística echando el grito y hasta casi casi lamentada de Mauser Chaman lo hace posible y qué más, pues estar al pendiente pues en las redes sociales porque uno de los grandes anunciadores que pues ha traído la lucha libre y qué más, pues que en un futuro hasta te podemos ver en otro lugar no en una empresa claro que sí porque no, no me cierro a nada tengo que seguirme innovando pero recuerden promociones Chaman son los únicos que lo hacen posible venga, búyase gracias, gracias nada más y menos ya escuchamos la palabra de nuestro anunciador de esta noche, ¿no? exactamente exactamente mi querido Chaman la verdad que lo admiro mucho y es un gran presentador en cualquier arena que se pare la verdad hace un espectáculo también él aunque sea de sonido pero hace un gran show creo que cada quien tiene pues un lugar para llevarse a cabo la lucha libre y qué más por parte de pues que cada quien lleva a cabo pues algún instrumento se puede decir la lucha libre mientras tanto vemos como pues la está sufriendo por ahí ahora sí vemos como el público pues sigue gritando sigue gritando el apoyo llevando de costa a costa esquina a esquina amenazando y viene inmediatamente busca ahora sí con esa plancha mientras tanto busca con ese lazo dejando decapitadamente pobrecito me dejan sin cuello al pobre delito me lo dejan sin nada de nada nada más que sin equivocarte porque es blackface es que la verdad me confundo por las máscaras que veo tan parecidas y la verdad pues yo creo que ya no sé qué decir digamos lo que es la misma rata pero revolcada mi querido José yo no digo nada porque al rato voy a dar un raquetazo por ahí me escucha y ya vale bueno sí es cierto ¿verdad? no es cierto que en retiro en lo dicho no se crean I love you for you delito I love you for you I love you for you dicen mi querido delito un saludo cuídate mucho échale muchas ganas que te va muy bien en toda la vida mi carnal y bendiciones mi hermano y mientras tanto vemos ahora sí sigue ahora sí delito ahora sí creo que estamos viendo que está tratando de llevar a cabo que esta lucha no termine de esta manera vemos el estilo de bomberos que lo va a tratar de llevar ahí en el esquinero mientras tanto vemos ahora sí qué va a pasar esto me huele que va a ser la culminación no soy mi amarín de los deseos ni los horóscopos pero parece que esto va a acabar y uno, dos y llega ahora sí ahí terminé con este pie creo que se preguntan se preguntan qué tengo que hacer qué tengo que hacer porque está muy fuerte este duelo de esta lucha dos contra dos yo creo mi querido que tanto delito como blackface ya no encuentran la salida con esta sensacional pareja mi querido José y mientras tanto vemos ahora sí que va a pasar lo va a tratar de llevar ahora ahí hacia el mismo esquinero esto parece que va a acabar busque inmediatamente pues esa plancha salona esto va a acabar de esta manera cuéntale y aquí aquí vemos a mi querido delito interviniendo ve nada más ve nada más mi querido José creo que ya identifique por el tatuaje que traí de 1998 como lo dice el mezcal exactamente yo creo que ha de estar un poquito igual de añejo que el mezcal y mientras tanto vemos uno dos cuenta muy lento ahora sí el marcapaso del refri no le está haciendo efecto esperemos esperemos mi querido que en una vez a la emoción hacia hacia el refri morita no se nos vaya a impartar creo que sí creo que ahora sí pues que no le traigan ahora si el catrin que no le traigan a un refri pero vemos como choca de cuerpos pero mientras tanto se ponen bien astutos estos hombres y vamos como lo recibe con Filomena estas patadas en cascada y ahora sí que es lo que viene el tope recordándome al hombre de goma que fue flachado y vamos a ver ahora sí que va a pasar el miedo brillante va a saltar por encima de todo salta ahora sí largamente con ese salto ve nada más mi querido José aquí vemos a Chaco vuelo 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 ve nada más que exagerado vuelo impresionante ahora sí como salió por el intermedio de la segunda y tercera cuerda impresionante lo que acabamos de ver el conteo de que tienen que regresar arriba del coelátero vemos ahora sí que se está discutando esta copa lo trata de retumbar ahí en la ceja el coelátero y mientras tanto ahora sí el que trae el 1998 está tratando de regresar reingresa ahora sí va a buscar algo más y no es algo bonito exacto exacto ve nada más esperamos el vuelo de delito ve nada más qué hermoso vuelo ve nada más qué vuelo señores y parece que limpió el suelo ahora sí se llevó hasta a los que estaban abajo exactamente mi querido hijos ahora ve nada más aquí vamos al queridísimo Blackface y ve nada más a la gente apoyando al querido Blackface hasta le cierra el ojito ahí a una aficionada ese Blackface es un coqueto qué mortal hacia atrás se acaba de llevar a todos hacia abajo ahora le toca al morita que se echa ahora sí pues ese mortal hacia afuera el morita ve nada más hay que echarle porras al morita no yo creo pero más que nada para que se pueda levantar después de eso no creo que todavía no viene el apocalipsis zombies pero vamos a ver inmediatamente cómo lo trata de llevar con esa patada amenaza con esas estacas ahora sí esto me huele que va a acabar brillante viene U2 viene con el 3 3 cuéntale cuéntale que me estoy dando ahora sí ay me emocioné morita morita ya tenías el 3 ya tenías el 3 morita su nombre dice morita cuál morrito morita mientras tanto vamos a ver cómo lo va a tratar de llevar por allá de esquina a esquina de costa a costa amenaza inmediatamente ahora sí se estrella esquinero esto me huele que va a acabar va a acabar de esta manera el hombre ahora sí va a culminar esta lucha ve nada más la hermosa ya que le está aplicando y acaban de ganar la pareja Blackface y Delito y mientras tanto parece que están dando cuenta que pues pues siendo eliminado yo no sabía cómo estaba la culminación de esta lucha pero vemos cómo ahora sí le acaba de soltar un guamazo por ahí le sigue llevando de esquina a esquina de costa a costa esperemos por parte de la producción no entendí que es esa música si no es si no era para bailar o algo más pero mientras tanto vamos a ver cómo lo llega con ese reguetazo así es aquí los vemos en el esquinero esperemos que toda salga viejos ve nada más ve nada más y ese vuelo eso ve nada más esa mortal hacia atrás impresionante lo que acaba de ser uno dos y tres 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 mira nada más qué sorpresa aquí tenemos a la pareja ganadora mi querido no era lo que esperábamos pero pues bueno yo creo que aquí lo que cuenta es de que el público se vaya satisfecho y así es como se llama en esta victoria el mismo delito y chaco de oro como el mismo Blackface así es mi querido ve nada más o sea la gente se vuelve loca mi querido Joss impresionante lo que acabas de ver Blackface y delito han ganado pues esta lucha impresionante quedaron derrotados el mismo brillante y el mismo choque de oro creo que fueron superiores a sus oponentes de esta noche el público retumbando esta arena de la esperanza mientras tanto vemos que no lo puede creer el hombre está conmocionado vemos ahora sí que la hermandad ahora sí como caballeros se da la mano y así es como el público se los festeja en esta noche en la arena de la esperanza y vamos inmediatamente con la modelo bonita que vaya a entrar con esa con esa copa así es mi querido Joss ve nada más ese modelo Joss ahorita yo creo que pues esperemos el otro la siguiente lucha yo creo que se va a poner interesante a ver que pasa creo que si se va a poner muy interesante y así es el ingreso ahora sí de esa copa y que más un momento regresamos más dejamos como pues le dan pues esa copa en un momento más regresamos Mauri ayúden mi querido Joss de pronto sigan disfrutando de la lucha libre hola que tal ya puedes ser miembro de lucha libre es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre selegonce pero a ver mijos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de Telecontext de la membresía